Hoy se marca el compromiso de una nueva generación de integración entre ambos países, justa y generosa entre Bolivia y Paraguay. Homenaje en una semana histórica. Es la primera vez que autoridades, ministros, empresarios han trabajado de manera conjunta por un bien común en áreas de medio ambiente, conectividad, cooperación comercial y hoy se fortalece lazos de amistad para la prosperidad de los pueblos. Se realiza el intercambio de obsequios entre ambos mandatarios. Se han fijado acuerdos comerciales la pasada jornada en el encuentro empresarial. Más de 40 empresarios de Paraguay, tanto del sector público y privado, que ha llegado a nuestro país para reunirse con empresarios bolivianos para hacer el intercambio comercial y también intención de negocios que superan los 40 millones de dólares. Un encuentro que ha sido catalogado como exitoso, siendo el primero que se ha realizado en nuestro país. Este primer encuentro empresarial entre Bolivia y Paraguay en los últimos años han registrado una estabilidad económica por encima de potencias de la región. Lo que destaca ambos presidentes es el crecimiento y estabilidad económica que ha generado en los últimos años tanto Bolivia y Paraguay, siendo líderes en crecimiento económico de la región. Hoy inicia una nueva historia, ya lo decía el presidente Evo Morales, la historia de la integración que se está mostrando. Es un ejemplo de unidad e integración. El mandato es unirse, el destino es la unidad, el desarrollo y la prosperidad. Es la tercera oportunidad que el presidente de Paraguay, María Abdo Benítez, visita nuestro país. Él ha nacido en Asunción el 10 de noviembre de 1961. Es un político y empresario paraguayo. Es el actual presidente de Paraguay desde el 15 de agosto del 2018. Miembro del partido Colorado fue elegido presidente en las elecciones generales del 2018 y anteriormente fue senador en el Congreso de Paraguay, donde ejerció también como presidente del Senado entre el 2015 y el año 2016. Lo reiteramos, se realiza la reunión de presidentes junto a los cancilleres de ambos países y ministros que han llegado a nuestro país para el encuentro de este primer gabinete binacional Bolivia-Paraguay. El primer encuentro que sostuvieron ambos mandatarios fue en agosto del 2018 en Paraguay, antes del traspaso de mando presidencial. En ese entonces ya se formaban lazos de amistad entre ambos presidentes. Desde ese primer encuentro el presidente Abdo expresó interés de las políticas hidrocarburíferas implementadas en el país. En reiteradas oportunidades, Paraguay, autoridades de Paraguay, incluso el presidente Mario Abdo, ha expresado el interés de poder tener la asistencia por parte de YPFB para la conexión de gas domiciliario en aquel país y también poder construir un gasoducto para que Bolivia pueda exportar gas al país vecino. Los temas de interés entre ambos países son principalmente del área comercial, integración energética, redes de gas, integración de carreteras, el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná, el corredor bioceánico que Paraguay en varias oportunidades ha reiterado su apoyo de poderse concretar este proyecto que es impulsado por Bolivia para unir los océanos Pacífico y Atlántico. En febrero de este año, durante su visita del mandatario paraguayo a Oruro, los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, decidieron fijar para hoy, 12 de junio, la primera reunión de sus gabinetes de ministros para profundizar los lazos de amistad, de cooperación mutua y de integración. La fecha elegida para la reunión binimisterial es emblemática, ya que en 1935 Bolivia y Paraguay firmaron el amisticio tras la denominada Guerra del Chaco que los enfrentó entre 1932 y 1935. Ya lo decían los mandatarios, hoy es un día histórico para ambos países porque inicia una nueva era para las nuevas generaciones, generaciones de integración, integración entre ambos países. Existe interés por parte de Paraguay en avanzar en la posibilidad de la construcción de un gasoducto que le permitirá al país vecino consumir el gas boliviano convertido en energía, como también avanzar en la industria naval, en la que Paraguay tiene una amplia experiencia que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años, en la que puede ofrecer a Bolivia su cooperación para en forma conjunta explorar con mayor competitividad la hidrovía Paraguay-Paraná. En La Paz, Bolivia se ha desarrollado ayer 11 y hoy 12 de junio el primer encuentro de ministros, el primer gabinete binacional Bolivia-Paraguay que se realiza en nuestro país. El mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha llegado a La Paz para encabezar junto al presidente Don Morales el encuentro binacional donde se firmarán los acuerdos que se han pactado para fortalecer el comercio bilateral. La reunión que se realiza entre ambos presidentes en estos momentos es en la Casa Grande del Pueblo. Posteriormente ya se va a dar inicio al primer gabinete binacional Bolivia-Paraguay para posteriormente se realice la firma de acuerdos que se han ido concretando en estos últimos días. Guaira, con usted. Muchas gracias por actualizar el panorama informativo a esta hora de la mañana. Esto es lo que ocurre en la Casa Grande del Pueblo, acá en la sede de gobierno, y es que se lleva adelante la reunión privada entre el presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Hay una reunión muy importante, por supuesto, que es previa a este inicio del primer gabinete binacional Bolivia-Paraguay. Este es el panorama que nosotros podemos presentarles, pero vamos a conocer información relacionada a la vida del presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, presidente de la República de Paraguay, desde el 15 de agosto de la gestión 2018. Mario Abdo Benítez nació el 10 de noviembre del año 1971 en Asunción, Paraguay. Fue miembro del Partido Colorado. Presidente del Senado desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de la gestión 2016. Mario Abdo Benítez, senador de la República del 1 de julio de 2013 al 1 de marzo de la gestión 2018. Esa es la información que nosotros podemos presentarles a esta hora de la mañana. Teníamos que conocer, por supuesto, datos relevantes acerca del primer mandatario de la República de Paraguay que hoy visita nuestro país. Y por supuesto, ustedes, como podían apreciar en sus pantallas, veían que se está reuniendo en estos momentos con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Hay una reunión previa, por supuesto, al inicio de este primer gabinete binacional Bolivia-Paraguay. Posteriormente, aproximadamente a las 12.30, se tiene prevista la ceremonia de suscripción de acuerdos bilaterales. Nosotros estaremos reflejando, por supuesto, minuto a minuto, cómo va ocurriendo, transcurriendo esta reunión tan importante entre el presidente Evo Morales y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Hasta acá las informaciones. Volveremos cuando así la información los requiera. Permiso. Buenos días. La competencia arranca el 14 de junio. Se enfrentan 12 selecciones. Un trofeo en juego. Todos están listos para entrar en cancha. Transmisión en directo de todos los partidos. Por señal abierta. Copa América Brasil 2019. Por Bolivia.